¡Vamos a Cuba, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador! México, Argentina y América Central en esta pista de ritmo tropical La cucaracha, la bamba, la paloma, la coleriala, un rayo del sol Cielito lindo y molindo café, ¡todos a gozar y a bailar! Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré En la playa de un claro de luna, donde el sol nos calienta en verano Yo te haré un ranchito chiquito, para que lo vivamos los dos Las espumas del mar que acarician, a tu cuerpo jugando en las olas En sus crestas plateadas se llevan, a los mares tu saldromigalos ¡Esto es para ti, mamita! ¡Baila con Son Caribe! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Con una tarde, el ángeles serenacen las sombras En la que tú, los cafetales vuelven a sentir Una triste canción de amor de la vieja morienda Que en el letargo de la noche parece decir ¡Sí, señor! Pepito mi corazón Pepito de mis amores Cántame así Cántame así Con amor Pepito Eres mi vida Mi cariño, mi querido Nunca he comprendido Nunca he comprendido Lo que me interesó en ti Un rayo de sol Me lo dio tu amor Un rayo de sol A mi corazón Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño Que es mi persona Que sí, que sí Que no, que no Cuando ella quiere Lo quiero yo Que sí, que sí Que no, que no Cuando ella quiere Lo quiero yo Y llegó la cucaracha La cucaracha La cucaracha Tiene ganas de cantar Porque le han dicho que es muy bonita Y también puede bailar La cucaracha La cucaracha Ya no sabe patinar Porque se olvida que tiene patas Y también puede volar Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones ¡Ay, ay, 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 ay! Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones ¡Ay, qué rico! ¡Ajá! ¡Con mi ritmo! ¡La Bamba! Para bailar la Bamba Para bailar la Bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Ay, ve, yo no estoy marinero Ay, yo no estoy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Baila, Bamba Bamba, la Bamba, Bamba Baila, Bamba Bamba, la Bamba, Bamba Yo le canto a la Bamba Yo le canto a la Bamba Como se escribe Ay, que viva la fiesta Baila, la Bamba Y que viva la fiesta De Son Caribe Ay, arriba, y arriba Baila, la Bamba Ay, arriba, y arriba Ay, ve, yo no estoy marinero Baila, la Bamba Ay, yo no estoy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré para bailar la papa para bailar la papa una poca de gracia una poca de gracia y arriba y arriba y arriba y arriba y yo no soy marinero ay yo no soy marinero por ti seré por ti seré por ti seré